Ya estamos de vuelta y queremos invitarlos a que participen en nuestro sondeo y en nuestra encuesta del día a la pregunta que publicamos en la página de internet www.guatevision.com La pregunta de este día es, ¿qué opina de la detención del líder de las porras de municipal, el señor Marlon Puente, alias Pirulo? ¿Qué opina usted de esta detención? ¿La considera justa o injusta? Puede participar www.guatevision.com ¿Qué opina de la detención del líder de la porra roja, Marlon Puente, alias Pirulo? Otras noticias, Encuentro por Guatemala denunció otra compra por excepción del Ministerio de Gobernación En esta ocasión la compra será de 3 millones de quetzales pese a que esta bancada ya presentó acciones legales contra el encargado de la cartera de gobernación, Benkeichin, con más detalles La compra por excepción en el Ministerio de Gobernación está por 3 millones de quetzales para la señalización de seguridad de una ruta No ponen ningún agruzamiento, aquí, usted me dice de la de esta Solo dice que por excepción van a contratar a la empresa Suma Aqua S.A. por 3 millones 210 mil quetzales para determinar si es necesaria la señalización de la vía horizontal y vertical en puntos críticos e influencia de edificios públicos y solamente 3 millones 200 mil pero quizá la peor es la de los vehículos porque no le da opción a compra imagínense, y sale más caro el alquiler del vehículo 2009 que comprar lo nuevo 2014 que él reconoce su obligación constitucional de venir de conformidad con el artículo 168 y que pide una oportunidad de venir, ojalá sea así vamos a preparar la denuncia penal vamos a citarlo y con la denuncia penal en mano vamos a estar atentos si él ya no viene esta última vez, nosotros ponemos la denuncia penal el proyecto de señalización se suma al arrendamiento de vehículos y la compra por uniformes todas efectuadas por el método de excepción por una Guatemala en paz, Benkeichín y Nueva Medina y el CACIF sostuvo una reunión con el gobierno y en esta ocasión trataron el tema de la conflictividad social en algunos lugares donde hay proyectos hidroeléctricos y mineros incluso se trató de criminales a los opositores de esos proyectos Ana Morales tiene los detalles, adelante Ana Gracias y buenas tardes William, y es que ha concluido una reunión sostenida entre el gobierno con la junta directiva del CACIF en donde trataron principalmente el tema de la conflictividad social principalmente se refirieron a lo sucedido el lunes pasado en la hidroeléctrica PDH que está en San Mateo, Ishtatán, en Huehuetenango y es que Germán Girón del CACIF así se refirió al respecto Hoy hubo un número de personas que creemos que son criminales porque no son personas lugareñas que atacaron un campamento del proyecto de generación hidroeléctrica y un campamento de una empresa constructora, tenemos información que en esa localización no hay conflicto, los lugareños, las personas del lugar tienen buena relación con la hidroeléctrica y con la empresa constructora y apoyan los proyectos El CACIF pide hacer valer el Estado de Derecho El proceso de diálogo debe agotarse, las conversaciones deben agotarse en beneficio de la sociedad y el desarrollo bueno de nuestro Estado de Derecho pero en esa ubicación no era necesario generar más diálogo del que hay porque las comunidades de la ubicación apoyan el proyecto Creemos que las autoridades están ejerciendo las acciones que tienen que hacer poniendo una presencia del Estado en este momento Así se refirió al trabajo del gobierno y pues asegura que este tipo de actividades afecta a la inversión internacional en el país Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Bayron Secaida Vamos con un nuevo enlace con Suseli Contreras que nos reporta sobre más capturas Estas se realizan en Villanueva específicamente en una vivienda en la zona 5 donde se capturó a 8 presuntos pandilleros vinculados a extorsiones, a comerciantes y a camiones ruteros Suseli, buenas tardes, regresamos contigo Vamos adelante, ¿qué más información tenemos al respecto? Así es, queremos informarles que nos encontramos en la colonia Planertel Brutal de la zona 5 de Villanueva Y es que es precisamente en esta vivienda que está ubicada en este sector donde se logró la captura de 8 presuntos integrantes de la Mara 18 que ellos se dedicaban al sicariato, asaltos y a las extorsiones Pablo, ¿nos puedes indicar la forma de cómo operaban esto? Sí, efectivamente en este lugar se ha descubierto un reducto de un grupo de pandilleros de la Mara 18 Son 4 adultos y 4 menores de edad que oscilan en las edades de 14, 15 y 17 años Mientras que los adultos son Oscar Alexander Cian Mux, de 28 años Hugo Alexander González Bucú, de 22, alias El Burro Elber Francisco Tungalicia, de 21 Elber Eli Galvez Merida, de 22 En este lugar, agentes investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal de la Delegación de Villanueva han logrado la incautación de 3 bombas caseras Una libra de pólvora, 16 municiones para fusil AK-47 18 teléfonos celulares, un revólver calibre 38 Una pistola calibre .380, marca Versa 1.447 quetzales en efectivo Pipas para inhalar droga, además de 11 onzas de marihuana 4 pipas para inhalar crack Un listado de posibles víctimas de extorsión Esto se ha localizado en la Segunda Calle, 8-52, Colonia Los Planes, zona 5 de Villanueva Además, en la base de datos de la Policía Nacional Civil El individuo identificado como Hugo Alexander González Bucú tiene un antecedente por el delito de encubrimiento por haber sido capturado en el municipio de Santa Catarina Pinula el 1 de marzo del año 2014 También tenemos conocimiento de que este grupo de personas tenía recientemente, hace un mes, de estar habitando esta residencia ya que antes vivían en el mezquital Esta es la información que tenemos hasta el momento por una Guatemala en paz Daniel Ramírez y Suseli Contreras Gracias Suseli, en temas económicos la recaudación en mayo tuvo una leve recuperación que permitió reducir la caída de los ingresos de los 600 millones de quetzales de lo programado Sin embargo, las autoridades aún no saben si llegarán a la meta Como nos informa a esta hora Mónica Abando, adelante Mónica, buenas tardes Hasta ahora el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria aún no saben si lograrán cumplir con la meta de recaudación que se habían propuesto para este año la cual podría ser revisada Asimismo, tampoco saben cuánto va a generar las acciones que la Superintendencia de Administración Tributaria estará implementando Hay que considerar muchas cosas Recuerden que las acciones también llevan implícito cuestiones externas como por ejemplo la caída en las importaciones tipos de cambio los precios que hoy pues sabemos que el azúcar bajó sus precios durante el año pasado y eso hizo que tuviera un impacto al 31 de marzo al 31 de marzo de 2014 con la presentación anual de la declaración del ISR el café también se vino a la baja y que son los comodities de Guatemala Entonces todos esos factores me imagino que en un momento determinado con la señora Ministra tendremos que revisar cifras también para ver si esos factores macroeconómicos nos han golpeado de una manera excesiva y hacer los ajustes repetidos en su oportunidad En la medida en la que nosotros vayamos asignando en función de lo que tenemos entonces así es como ustedes van ahí viendo qué contención hemos hecho Aparte, la circular de contención del gasto que prohíbe los gastos en algunos rubros para este cuatrimestre es mucho más severo y le estamos pidiendo al presidente que él firme la parte de la contención que implica la no negociación de pactos colectivos el incremento de bonos salariales de incrementos o de creación de plazas si es que no son suprimidas para poder crear otras en todos los ministerios La ministra de finanzas espera que el préstamo de 340 millones de quetzales del Banco Mundial que aún se encuentra en el directorio les ayude a frenar la brecha de 2.700 millones de quetzales El directorio y el superintendente de la SAT discreparon sobre la responsabilidad en los problemas de recaudación fiscal El director Rodrigo Montúfar responsabilizó a la superintendencia de ignorar recomendaciones para mejorar la recaudación tributaria Montúfar reconoció que la intervención operativa de aduanas no ha reportado los números que esperaban pero que fue un éxito de gestión Por su parte, el superintendente Carlos Muñoz adelantó que se podría realizar la meta de recaudación en los próximos dos meses si factores externos obstaculizan llegar a la meta de recaudación establecida de 51 mil millones de quetzales Detenemos de nuevo las noticias Ahora lo hacemos para ir a la pausa comercial pero antes presentamos a María Alejandra Martínez y cuando volvamos conoceremos todo lo más relevante del mundo María Alejandra, buenas tardes Gracias, buenas tardes Es un gusto estar contigo y con todos ustedes al regresar del corte comercial Turquía vive con gran conmoción la tragedia minera ocurrida ayer y que va cobrando la vida de 238 personas Esta información al regresar del corte comercial